Bueno, si no sano en 5 minutos, ¿qué de eso? Usted está sano de todas maneras. Si usted lo cree, no me hiciera esa pregunta si en verdad lo creyera. No hay pregunta en su mente cuando usted en realidad lo cree. Usted no lo cuestiona, usted lo cree. Posiblemente otra gente lo cuestione, pero usted no lo cuestiona. Si usted me dijera, Mano Brana, deme un roble. Usted es de allá, del sur de Indiana, de donde se da el gran roble blanco y demás. Deme un roble y yo le doy una bellota. Bueno, usted tiene un roble, potencialmente está en forma de semilla, pero es un roble y usted lo tiene en forma de bellota. Cuando tomamos la palabra de Dios, la tenemos en forma de simiente. Cuando podemos aceptar sanidad divina, por medio de la palabra de Dios, eso lo establece. Amén. Crecerá. Tome esa bellota y entierla y párese allí a un lado y obsérvela por un ratito y vea qué sucede. Su roble sale exactamente con ella, porque la vida está en la semilla y la palabra de Dios es una simiente y está viva. Si usted simplemente puede recibirla y sacarla de la Biblia y decir, eso quiere decir que soy yo, Amén, entonces usted tiene algo. Eso es correcto. Todos los demonios no podrían pararlo a usted en ello. No importa lo que alguien más dijera, usted no lo creía, porque usted sabe dónde está parado. David dijo, ¿quieren decirme que ustedes permiten a ese firisteo incircunciso que se pare allí y que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren, dijo él, yo nunca toleraré eso. Y así que su hermano dijo, yo conozco tu corazón soberbio. Has venido para ver la batalla y demás. Y él vino donde estaba Saúl. Saúl dijo, traigan al muchacho aquí, veamos cómo se mira. Lo trajeron allí y era un pequeño muchachito. Él dijo, bueno, tú no puedes pelearle a ese hombre. Mira, él puede tal vez levantarte con una mano y detenerte allá arriba. Él dijo, pero mira, Saúl, dijo, yo confío en el Señor y yo sé, aún es, hace mucho tiempo yo tomé mi onda y maté a un león y a un oso. Y le saqué las cosas de, le saqué el cordero de su boca y cuando él se levantaba, mira, lo mataba con, lo maté. Y él dijo, ¿y cuánto más él no me entregará a ese firisteo incircunciso en mi mano? ¡Aleluya! Allí lo tienen. Él sabía dónde estaba parado. Él era un hombre de fe. Él creía a Dios. Dios estaba en él. Él sabía que estaba ungido. Y ustedes saben la misma cosa. Si ustedes tienen, si ustedes son cristianos, y si Dios no los hubiera elegido para ser cristianos, ustedes no serían cristianos. Esta elección de Dios, no la de ustedes. Nadie busca a Dios. Nadie jamás busca a Dios. Ustedes no buscaron a Dios, pero Dios los buscó a ustedes. No eran ustedes llamando a Dios, era Dios llamándolos a ustedes. Y entonces cuando Dios los llamó, mostró que Él los había elegido. Ustedes aceptaron el llamado. Eso fue justificación. Entonces ustedes le dieron su corazón a Cristo y fueron llenos con el Espíritu Santo. Y ahora ustedes están posicionalmente colocados en el cuerpo de Cristo. Ahora, si los hizo dejar sus malos hábitos viejos y actuar como un cristiano debe, si hizo eso para ustedes, sanar su cuerpo. ¿Por cuánto es una promesa? Amén. Ahí lo tienen. Note, David sabía dónde estaba parado. Dijo, sí, señor. Él sabía que Dios estaba con él. Por tanto, dijo, yo iré a pelear con el filisteo. Así es como con cualquier otro muchacho, tan pronto que es llamado al ministerio, lo tienen que mandar inmediatamente al seminario. ¿Ven? Así hicieron con Saúl. Y por lo tanto dijo, ahora, un momento, tú tienes que pelear de la manera que lo queremos aquí. Ahora, lo primero que tienes que hacer, tenemos que ponerte el yermo. Puedo imaginarme esa cabecita de David y ese gran yermo siendo puesto. Probablemente tuvo que mantener su cabeza hacia arriba, así de esta manera, para ver. Cubrió sus ojos y sus orejas. Y entonces la gran gorra de él no le cabía. Así que Saúl dijo, ponte mi armadura. Imagínense a un hombre de siete pies y fracción, con un hombrecito probablemente de cinco pies y medio, con su armadura colgándola hasta abajo. Parecía como que traía una falda. Pueden imaginarse. Y luego con su gran escudo y espada colgándola a su lado. David se vistió de esa manera, con toda esa experiencia de seminario. Y dijo, mire, yo no sé nada acerca de esta cosa. Yo no sé compra y cartología. Y todas estas otras clases de cosas de las cuales ustedes hablan. Y todos estos rosarios, dijo, permíteme ir con la misma confianza, con el mismo Dios, que entregó al león en mi mano. Eso es lo que necesitamos en esta noche, hermanos. Yo no tengo nada en contra de los seminarios, ni en contra de la educación secundaria y demás. Pero en el momento que Dios lo llama, vaya. Una persona estaba comentando acerca de estudiarlos para ser misioneros como por 15 años y luego enviarlos a África. Tontería. Si Dios lo llama, vaya. Eso es todo. Los discípulos nunca esperaron para ser educados. Ninguno de los demás que alguna vez valieron algo, jamás esperaron eso. Si Dios lo llama, Él está listo para usted. Muévase. Cuando menos se acuerde, usted llegará a estar tan adocrinado. Y esa por su cita de Dios en usted será quitada. David no sabía cómo pelear con esa clase de ropa. Es como un hombre tratando de predicar. ¿Cómo puede predicar cuando Él tiene muchas cosas que tiene que parar y leer tan rápido como se pueda y mirar hacia el micrófono y leerlo lo más rápido que se pueda? Usted no pudiera hacer eso, ni yo tampoco. Lo mejor sería salir allá y decir, Señor, aquí estoy. Dime lo que tú quieras que yo diga. Yo les diré acerca de ello. Amén. No espere y diga. Ahora espere hasta que el Señor John se aparte de aquí de mi lado y entonces lo que diré. Y diré, amén. Entonces, diga amén de todos modos. Si es que Dios dijo que lo hiciera, eso es correcto. Bueno, yo conozco a la señorita Susi que está sentada allá. Ella es mi vecina. Viva bien. Viva bien. ¿Se avergüenza usted de su vida? Si se avergüenza, entonces usted necesita una conversión. Eso es correcto. La señorita Susi esperaría que usted dijera amén. Y ella está esperando que usted crea a Dios y que produzca de lo que usted habla. Uf, ¿eso quema, no es cierto? Pero le hace bien a usted. Eso es correcto. David sabía dónde estaba parado. Él dijo, sí, Señor. Dios entregará a ese circunciso filisteo en mi mano. Así que él dijo, quítenme esta cosa. Y Saúl se dio cuenta que su chaleco eclesiástico no le ajustaba a un hombre de Dios. Eso es correcto. David dijo, yo confío en esta ondita, así que voy a seguir con ella. Yo les diré que fue el Espíritu Santo que me salvó. No importa lo que suceda. Yo conocí a un hombre que recibió el Espíritu Santo y que salió al campo solo para ser popular y negarlo. Yo conozco a mujeres y a hombres que recibieron el Espíritu Santo chapado a la antigua y salir al campo y que por causa de una poca despopularidad negaron todo al respecto. ¡Oh, que Dios tenga misericordia! Es el bautismo del Espíritu Santo el que me ha traído hasta aquí. Y es el bautismo del Espíritu Santo el que me llevará hacia adelante. Eso es todo. Sí, Señor. Si fue bueno para mí allá atrás, es bueno para mí ahora mismo y lo será en la hora de mi muerte. De la misma manera, si fue bueno para usted allá atrás, es bueno para usted ahora y será bueno para usted cuando se esté muriendo. Amén. Piénselo. Aquí estamos. David dijo, claro, yo sé cómo confiar en esta onda. Así que él sale allá y se prepara para ir a pelear. Ahora, yo me imagino que Saúl dijo, ahora, si ese muchacho ha rehusado mis instrucciones y cómo ir y mi habilidad de entrenar hombres y qué clase de armadura tiene que tener antes de llegar a ser misionero o lo que sea. Dijo, me pregunto qué va a hacer ese muchacho. Así que puede ver a David allá afuera mirando ahí, levantando piedras. Imagínense a un muchacho del campo. Sí, levantando algunas piedras. Él sacó su ondita y la desenrolló así. Dijo, bueno, me pregunto qué es lo que va a hacer con eso. Él levantó cinco piedritas, cinco piedritas y las puso en su saquito que traía a su lado. Es un pequeño, en realidad, lo que es, la Escritura dijo que era un zurrón. ¿Saben ustedes lo que traía en ese zurrón? Como siempre he dicho, los pastores normalmente traían miel en el zurrón. Y cuando una de sus ovejas se enfermaba, ellos tomaban una poca de esta miel y la ponían sobre una roca, la derretían y la vertían sobre la roca así. Y aquí venía la oveja y como le gustaba lo dulce, empezaba a lamer la piedra de calizo. Y cuando la mía, toda la miel de encima, le tocaba también el calizo y eso sanaba a las ovejas enfermas. Así que yo traigo ahora un zurrón lleno con miel aquí y voy a ponerla sobre la roca, Cristo Jesús. Y ustedes, las ovejas enfermas, empiecen a lamer rápido y se darán cuenta que ocurrirán algunas sanidades. Eso es correcto. Y no la pondremos en cualquier iglesia, en cualquier denominación, la pondremos en donde pertenece, en Jesucristo, la roca, en donde pertenece toda sanidad, en la roca, Cristo Jesús. Y así que entonces, él tenía un pequeño zurrón. Y no solo eso, pero el zurrón, en realidad, en una de sus bolsas llevaba dinero. La palabra zurrón significa dinero. Y así que él lleva dinero allí. ¿Qué es eso? El dinero es un poder adquisitivo. Aquí está el zurrón de Dios. Cada caminante o pastor allá afuera tiene su zurrón. Así que si ustedes quieran ahora alguna cosa de allí, algún poder adquisitivo, si están enfermos, agáchense aquí y veamos lo que tengo en el zurrón. Yo soy Jehová tu sanador. Muy bien, sáquenlo. Es un poder que adhiere. Lo que creen cuando oren, crean que recibirán lo que han pedido. Si lo desean, oren y crean que lo recibirán, lo recibirán. Eso está en el zurrón. Con razón él puso las piedras allí. Era un buen lugar para las piedras, ¿no es cierto? Esas piedras, pequeñas piedras, nosotros somos piedras que estamos en el zurrón, cubiertas en miel, envueltas con escrituras. ¡Qué cosa! Y el pastor, Cristo Jesús, quien nunca ha perdido una batalla, el pastor de las ovejas, trae a la iglesia esta noche dentro de su protección gloriosa. ¡Amén! Tomó cinco piedras. ¿Qué representa cinco? Cinco piedras. Una de ellas era una J, la otra era una E. Y una S, U, S. Jesús. Cinco piedras. Y ustedes son piedras en esta piedra, Cristo Jesús. Y él las puso en su pequeño zurrón para que se llenaran todas de miel. Y no solo eso, sino para que fueran investidas con el poder de lo alto. Si Dios alguna vez puede lograr juntar unánimemente a la iglesia otra vez para investirla con el poder de lo alto, ¿poder para qué? Para creer su palabra, para hacerla cumplir. Y aquí estaba él, con todas esas bolitas de miel envueltas ahora en este zurrón. Y toda esta miel había estado allí. Y todas estas escrituras habían estado allí. David puso las piedras allí y miró para ver en dónde estaba parado Goliat. Cada uno de ustedes en esta noche es un David. Y cuando David salió a encontrarse con Goliat, Goliat lo miró y se rió. Y dijo, bueno, ¿qué crees que soy un perro? ¿Viniendo tú a encontrarme de esa manera? ¿Un muchachito de apariencia rojiza? Él era rojizo, pequeño. ¿Saben lo que Saúl le llamó? Dijo, ¿quién es este muchachillo? Eso es lo que Saúl dijo. ¿Quién es ese muchachillo allí? Solo era un pequeño muchachito. Ustedes saben, un pequeño tipito de apariencia cobarde, probablemente con los hombros caídos. Y aquí venía con su ondita, pero con todo conocía a Dios. Eso era lo principal. Él era un creyente, era elegido, era llamado, era ungido y también estaba colocado. ¡Aleluya! No importa si usted solo es. Usted dirá, puede ser, bueno, Manobrana, yo no fui llamado para ser predicador. No, puede que usted sea llamada para ser un ama de casa, pero sin embargo, usted tiene su posición en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. Usted es tanto David como los demás lo fueron. La batalla está aconteciendo. Los filisteos están parados ahí. Goliat atacó. Míralo caerse. Así que aquí va David, él se agacha y mira hacia allá y observa a Goliat, de arriba abajo así, pero él vio la victoria más allá de Goliat, por cuanto él confió en Dios. Él pensó, ¿cuánto más peligroso ese es el león que Goliat? Esa es una bestia salvaje. Yo confié en Dios para dirigir mi piedra directamente a la cabeza de esa bestia y yo puedo confiar en Dios a que dirija esta piedra aquí, pues maté al león para salvar una oveja. Eso es correcto. Dios me permitió salvar la oveja por cuanto yo tenía fe que él salvaría a su oveja. Dios nos dé a algunos Davides por causa de las ovejas. Correcto. Él dijo, entonces, si él se preocupa de sus ovejas, cuanto más está preocupado de todo el ejército del Dios viviente y no permitiré que ese jacto ansioso y fanfarrón salga allí diciendo, la sanidad divina ha pasado, yo debatiré contigo en donde sea. Oh, hermano, usted se encontrará con un David uno de estos días. Muy bien. Así que él salió repentinamente allá y se mofó de él y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Dijo, daré tu carne a las aves hoy y a las bestias del campo. David dijo, tú vienes a mí como un filisteo en el nombre de un filisteo, con armadura, con lanza y con toda tu psicología y teología y todo lo demás que tienes allá. Y dijo, yo vengo a ti con una cosa en el nombre del Señor Dios de Israel. Aleluya. No yo, pero en este día él me dará tu cabeza. Amén. Y arrojaré tu cuerpo y de todos los filisteos en el campo para que las bestias y las aves los picoteen. Él sabía dónde estaba. Aleluya. Cada David sentado aquí esta noche está colocado en Cristo. Dios lo ha confirmado. Elección. Llamamiento. Unción. Colocación. Él lo eligió y lo llamó a usted. Él lo eligió y lo llamó a usted. Luego él ungió con el Espíritu Santo. Y ahora él lo ha colocado en el cuerpo de Cristo a cada uno de estos Davides. ¿Dónde está Goliath? ¿Quién es Goliath, hermano Branan? Ese cáncer que lo está carcomiendo, correcto. Ese tumor que está adherido a usted. Esas cataratas en sus ojos. Ese brazo lisiado. Todos lo miran y dicen. No se puede hacer nada. El diablo dice. Más vale que dejes de crecer. Más vale que te resuelvas. Porque nunca podrás sanar tú. Tu doctor lo dijo. Todos los demás lo dijeron. Tú no puedes sanar. Pero el Cristo que te hizo parar de tomar, fumar, mentir, robar, que te salvó de la borrachera, del alboroto, del pecado y del sepulcro del diablo. Si Dios puede hacer eso para ti, Él puede liberarte de tu tuberculosis y de tu cáncer. Él es un Goliath. No acepte su alarde. Párate en el nombre del Señor Jesús y rétalo a un enfrentamiento. Amén. Aleluya. Me siento religioso. Posicionalmente en Cristo. Si el creyente supiera su posición, Él lo obtendría. El gran Espíritu de Dios está aquí y su espíritu está listo para caer en cualquier persona que lo crea. ¿Lo creen? Amén. Dios lo ha prometido. Dios lo hará. Usted está en Cristo. El Goliath estaba jactándose. Goliath dijo. Ven. Usted estuvo aquí anoche y no sanó. Usted estuvo en la otra reunión y no sanó. ¿Quién es ese diablo incircunciso? ¿Quién es ese diablo que ni siquiera tiene relación con Dios? ¿Quién es ese diablo que se paga sin nada más que una cosa derrotada detrás de Él? Su jefe fue derrotado en el Calvario por nuestro Señor y nuestro conquistador. Aleluya. Él es un fanfarrón. Eso es todo. Y no le vamos a creer más. Abajo con Él. Jesucristo le quitó a Satanás todo lo que tenía. Él despojó a los principados y a las potestades y dominios. Su dominio rige sobre los cielos y la tierra. Y nosotros somos los súbditos de su dominio. Aleluya. Uf. Eso lo pone en el lugar que pertenece. O sea, al diablo allí, siendo Cristo el vencedor. Ustedes son los Davides. Ustedes son los llamados. Los elegidos. Los ungidos. Posicionalmente puestos en el cuerpo de Jesucristo por el bautismo del Espíritu Santo. Goliath, estás vencido. Amén. Él está vencido en esta noche. Aleluya. Oremos. Padre Celestial, sintiendo ese espíritu moviéndose. Oh, Señor. Pareciera que uno pudiera caminar allá en el aire. Al sentir tu espíritu ungir esta audiencia. Como te amamos. Como te alabamos. Gloria a tu nombre. Padre, yo te suplico en esta noche, Dios del cielo, que unjas a esta audiencia con tal poder del cual ellos nunca han sentido antes en este edificio o cualquier otro tiempo en esta vida. Y que cada uno de estos hijos, así como David, que fue llamado. Padre, ellos tienen que ser llamados. Tu amado hijo, el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí, si mi padre no lo trajere. Y Dios dijo que él los llamó por cuanto él los eligió. Entonces, si somos elegidos, entonces ellos han sido llamados. Y ellos han respondido al llamado. Y tú has derramado la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Y los has bautizado dentro del cuerpo de Cristo, posicionalmente, ellos son las piedritas en la gran piedra. Aleluya. Y luego el diablo está parado ahí, tratando de fanfarronearlos. Que el Señor Dios tome control del espíritu de ellos y que podamos cortar a cada filisteo hasta los muros. Aleluya. Que Jesucristo, el gran inmaculado Hijo de Dios, el gran Jefe David, venga ahora con su poder y corte toda incredulidad, corte las cadenas y la oscuridad que está sobre la gente. Que esa gran luz del Espíritu Santo ilumine este edificio con su presencia. Que esta noche sea como una que jamás hemos visto antes. Concedelo, Dios Todopoderoso, para tu gloria, en el nombre de tu Hijo, para su gloria. Y tu gloria, la gloria del cielo y todos los santos ángeles. Y luego, Padre, permite que ellos sean sanados por causa de Jesús. Amén. ¿Qué cosa? David, después que le cortó la cabeza a Goliat, ¿saben ustedes qué hizo? Él alzó esa cabeza, le puso su pie sobre el cuerpo muerto y la tuvo en alto como un testimonio para el resto de ellos. Dijo, ¿ven lo que ustedes pueden hacer? Eso es correcto. Tengan fe en Dios. Y aquí, la otra noche, cuando esa pobre mujercita de la clínica de los hermanos Mayo, probablemente esté sentada aquí en esta noche, ellos hicieron todo lo que pudieron, no pudieron encontrar cuál era su problema. Llegaron hasta aquí. El diablo dijo, te tengo, pero la fe viene por el oír, el oír de la palabra. Ella creyó a Dios, le cortó la cabeza a ese diablo, y la alzó ante ustedes y dijo, ven, yo estaba atada en ese catre y ahora aquí estoy, tan feliz que ni aún puedo dormir. Eso es correcto. ¿Qué de los miles por todo el país hoy? Algunos de ustedes están sentados aquí. Yo recibo sus cartas en donde dicen que ustedes estaban ciegos y en lechos. Cuando yo estuve aquí, la última vez, ustedes entraron con la espada de la fe, y le cortaron la cabeza a ese goliad, la cual están sosteniendo arriba esta noche para un testimonio. ¿Qué vio el resto del ejército? Cuando ellos vieron que se podía hacer, dijeron, nosotros lo podemos hacer también, por cuanto somos israelitas también, y todos ustedes son los hijos de Dios, y tienen derecho a la bendición. Saquen la espada ahora. Saquemos a estos goliad de aquí, matándolos. Ellos esparcieron sus cuerpos muertos completamente a los valles, por todas las laderas, hasta las puertas. Seguro. Ustedes lo pueden hacer también. Es suyo. Es para ustedes. Todo. Es para todo, creyente. No se vayan de este edificio en esta noche, sin que el Espíritu Santo corte esas cadenas de ceguedad que hay aquí. Voten esa cosa. Digan, yo creo a Dios. Y salgan de aquí como un hombre o una mujer, un hijo de Dios con victoria, y el lucero de la mañana guiándolos, como si estuvieran marchando hacia la gloria. Seguro. El diablo se levantó y dijo, bueno, yo creía que te tenía. Diga, te dije que no. Y siga adelante. Eso es. Regrese a la siguiente reunión y menee esa cabeza de ese diablo viejo que lo tenía atado y diga, mira, ¿me recuerdas? Yo soy la persona que estaba allá. Yo soy la persona que estaba sentado aquí. Y el doctor dijo que no podía vivir más que unos días. Aquí estoy todavía esta noche. Aleluya. Entonces alguien dirá, ¿saben qué? Si ella puede hacerlo, yo puedo también. Así que confiaré en él. Amén. Usted no sabe lo que pasa en esta noche. Oh, ¿cómo le gustaría al Espíritu Santo entrar en un grupo de gente así ahora? Si tan solo ustedes pudieran reconocer en dónde están. Solo reconocer. No digamos en este edificio. Ustedes están en Cristo. Posicionalmente, todo es de ustedes. Todo es de ustedes. Les pertenece. ¿Lo creen ahora? Levantemos nuestras manos mientras cantamos un corito y el hermano nos da el tono en el órgano. No, Señor, creo yo. No, sino ahora mismo, creo yo. Todos con sus manos levantadas. Todos ahora. Muy bien. Hoy creo yo. Hoy creo yo. Todo es posible. Hoy creo yo. Hoy creo yo. Hoy creo yo. Todo es posible. Hoy creo yo. Oh, qué maravilloso. Si dijéramos, despidamos la audiencia y estrechémonos las manos unos a otros y vayámonos a casa, yo creo que habría muchas sanidades aquí en esta noche. Claro, yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, si acaso hubiera alguien aquí por primera vez, posiblemente débil en la fe, que no entiende, llamaremos una fila de oración y oremos por algunas personas para que ustedes puedan ver. ¿Qué es lo que Jesús dijo ahí atrás? ¿Cuál fue la promesa que Él dio, así como la que le dio a David? Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Él dijo, yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. Lo que el Padre me muestra, eso hago yo. Una mujer se acercó a Él y empezó a hablar con Él. Él dijo, después que Él habló con ella un ratito, dijo que Él encontró su problema y dijo, ve y llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Le dijo, bien has dicho, tienes cinco. Dijo a ella, tú eres profeta. dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, Él hará eso. Esa es la señal del Mesías. Dijo, yo soy quien habló contigo. El pequeño Felipe salió allá, acababa de ser salvo y Él estaba disfrutando su mejor tiempo. El reino de Dios estaba en su corazón. Él estaba regocijándose. Él salió a buscar a su amigo, buscó todo alrededor. Él fue a la región de donde era. Él dijo, mira, encontró a Natanael debajo del higuero orando, debajo del higuero orando, posiblemente allá detrás de su casa, en algún lugar. La vez la señora Natanael dijo, cuando Él llegó, dijo, más bien Felipe dijo, ¿dónde está Natanael? Dijo, salió a la huerta de higos hace un rato. Así que aquí viene Felipe caminando y mirando, buscando a Natanael. Y allá estaba Natanael debajo del árbol orando. Él oyó que venía y se levantó y dijo, mira jamás. Hola Felipe, ¿dónde has estado? Dijo, ven aquí, quiero decirte algo. Dijo, he hallado a alguien. Dijo, ¿sabes tú lo que las escrituras dijeron de los días de este tiempo que acontecería? Jesús de Nazaret dijo, el hijo de José está aquí afuera y hay señales y maravillas con él. Y nosotros sabemos que él viene de Dios. Él dijo, ¿de dónde dijiste que era él? Dijo, él de Nazaret. Dijo, bueno, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? Dijo, ven tú conmigo. Ya no me preguntes más. Ven, ve y desengáñate. Ustedes creen que ver es creer. Así que se acercó y salió caminando con, aquí iba Felipe y Natanael caminando y Jesús estaba parado así. Cuando ellos se acercaron a la audiencia, después de un rato Jesús miró ahí a la audiencia, él vio a Felipe parado ahí y a Natanael ahí con mucha curiosidad. Ustedes saben. Y él pensó, ustedes saben, posiblemente ellos lo vieron a él sanar a alguien o algo así. Y dijo él, ¿sabes que en cierto modo yo creo eso? Posiblemente alguna mujer se acercó y él dijo, ahora señora, usted está poseída con tal y tal enfermedad, así puede creerlo. Muy bien, ella lo acepta. Ahora, yo puedo oír a Natanael decir, ahora, que de eso, ahora, un momento, yo te aseguro que él no sabría nada acerca de mí. Y él miró ahí y dijo, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Oh, dijo él, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Dijo, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Aquí viene Simón acercándose. Ustedes saben, de esa manera, y él le dijo, mira, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Él dijo, desde ahora, serás llamado Cefas o Pedro, quise decir, dijo, tú eres Cefas, que dijo, pero desde ahora, tú serás llamado Pedro, que quiere decir piedrita. ¿Ven? ¿Cómo lo conoció él, que sabía acerca de su nombre? Miren, él sabía su nombre, él sabía de dónde venía, además él pasó al lado de mucha gente lisiada, y él fue a un hombre y lo sanó, ahí en San Juan 5, yaciendo en un lecho, y dejó a todos los otros lisiados allí. Bueno, eso era cuestionable. Los judíos hallaron a este hombre llevando su lecho en el día de reposo, por tanto, cuestionaron a Jesús. Miren, dijo él, de cierto, de cierto, digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al padre hacer, porque todo lo que el padre hace, le muestra a su hijo, y lo hace el hijo igualmente. El padre trabaja, y hasta ahora, el hijo trabaja. ¿Ven? Él dijo, yo no hago nada por mí mismo, yo no hago nada, sino lo que veo hacer al padre, eso hago igualmente. Ahora, ese es Jesús de ayer, ese es Jesús de hoy, ese es el mismo Dios de David, pues él era la raíz y linaje de David, ¿es correcto? Él era el lucero de la mañana, ¿es correcto eso? Él era de A a Z, eso es alfa y omega en el alfabeto griego, de A a Z, alfa, omega, el principio y el fin, el que era, el que es ahora, y vendrá, la raíz, el linaje de David. Oh, hermano, el admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, padre eterno, todo habita en él. Como dice el hermano Egbert, toda la plenitud de Dios habita en él. Eso es correcto, en su canto, qué bella historia. Vamos a echar de menos al hermano Egbert, Dios bendiga su corazón, yo lo amo, sus cantos afectan la reunión, yo sé que él es un hombre fiel, mi oración es que Dios sea con él hasta que lo volvamos a ver de nuevo. Ahora, no sé si Billy dio, ¿diste la tarjeta de oración? ¿Cuál fue? La ven. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿De uno a cien? Bueno, entonces tomemos la primera, empecemos con la uno, entonces la B número uno, ¿quién tiene? Ahora, anoche tuvimos una fila de oración allá en la audiencia sin que nadie viniera a la plataforma y esta noche haremos lo posible por tener algunos aquí, no será. ¿Quién tiene el número B uno? Levante su mano, la tarjeta de oración B número uno, espacio en blanco, en la cinta. ¿Se recuerdan ustedes de los testimonios? Uno de ellos era de poner la mano en la gente, no siento la presencia, pero posiblemente halle de esta otra manera y luego podré hablar con la señora quizás un poquito después o algo. Si hay una enfermedad, bueno, yo podré saberlo, si no, no podré. ¿Orarán? Mucho gusto, señora. Me supongo que no nos conocemos. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida, ¿es correcto? Somos desconocidos del todo. Quiero tomar su mano solo por un momento, solo ponga... Sí, señora. No es una condición espiritual, es una condición física. Y lo que es, es un tumor, es un crecimiento. Ahora ve, yo pude captar eso. Déjeme mostrarle algo. Mire mi mano. Es parecida a la mano de cualquier hombre, ¿no es cierto? Ahora, voy a poner mi mano en esa mano, no hay diferencia, ¿cierto? Ahora, permítame, ponga su cartera acá en este otro lado. Permítame esta mano aquí, ponga esta mano en mi mano. No hay diferencia, ¿cierto? Muy bien, ahora vuelva a cambiarla otra vez de esta manera, solo para mostrarle lo que el Espíritu Santo, ahora ponga su mano en la mía, ahora mírela, mire mi mano aquí, hay hinchazón, tiene protuberancias por toda ella, ¿es correcto eso? Ahora mueva su mano, quita su mano, voy a poner mi mano sobre ella, ahora no está, ¿cierto? Ve, mire, está aquí, ¿ve? No está otra vez. Ahora coloquemos esta mano aquí, o sea, su mano derecha en mi izquierda y mire lo que ocurrirá ahora. Ahora, mire mi mano, ve allí, la ve hinchándose, ve esas cositas blancas moviéndose de un lado a otro, eso muestra que usted tiene una enfermedad, es un microbio, es alguna otra vida en usted que no es parte de su misma vida, ve, es otra vida, hay una vida en usted. Ahora hablemos solo por unos cuantos momentos y veamos si el Espíritu Santo diagnosticará en donde está, veamos si me lo dice, si no lo hace, yo sé que es un tumor, yo sé que eso es lo que es, sé que es un tumor de la manera que tironea, ¿es correcto hasta aquí? y usted me acaba de contestar eso, correcto, es un tumor, muy bien, ahora tal vez, ahora, esa es la obra de un don, ve, ahora, no puedo decir si el Espíritu Santo me lo concederá, pero si me lo concede y me dice en donde está, ¿dónde está el tumor? Sí, señor, el tumor está en el pecho, ¿no es cierto? Ahora, él está aquí, ¿ve? Eso es correcto, usted vive aquí en Chicago y su nombre es la señora A. Erickson y usted vive en un domicilio, la veo entrar, la llaman, es la calle Mid, 1653, ¿es verdad? Ahora, váyase a casa y sane, ¿sane? Tenga fe, no dude, tenga fe en Dios. Muy bien, venga aquí, mucho gusto, somos desconocidos, señor. ¿Está usted creyendo ahí, mi hermano? Tenga fe, permítame su mano por un momento, señor. Entre usted y yo está una luz. Usted tiene debilidad, es verdad, pero usted está aquí por algo más, es una cosa mayor que la suya, es común para un hombre de su edad que tenga un poco de problema con el riñón y la próstata, poniéndolo nervioso y haciéndolo levantar la noche y demás, usted tiene eso, pero hay algo más debido a que sigue moviéndose y tironeándome, es correcto, usted quiere, cree usted que yo puede revelarme cuál es su problema, cree con todo su corazón, si lo hace, lo aceptaría, no importa lo que sea, no importa si se trata de mudarse, si es de comprar una casa nueva o lo que fuera, cree usted que si su deseo es lo suficientemente grande y estando parado en su presencia, si él me revela que es, yo no podría sanarlo, yo no podría darle a usted lo que busca, pero Dios sí puede, cree eso. Ahora, yo solamente puedo actuar como su siervo, es correcto eso, úsete aquí por alguien que es cercano a usted, es su hijo, es su hijo, y ese muchacho tiene algo mal con sus ojos, astigmatismo, dijo el doctor, el muchacho no está con usted, está en casa, el muchacho tiene algún tipo de ataques, es epilepsia, y él está así un poco retardado mentalmente, no es eso correcto, cree usted que va a recibir lo que pidió, muy bien, entonces vaya a casa y ponga su mano en el niño y recibalo en el nombre del señor Jesús, crean a Dios. inclinen sus rostros por un momento, la mujer tiene un espíritu de sordera en ella, es cierto, inclinen sus rostros por un momento, gran Dios Jehová, quien hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, yo no sé que tan grave está esta mujer, o sea, está en sus oídos, pero tú estás aquí y puedes sanarla, yo pido que tú lo concedas y haz que tu espíritu venga sobre ella ahora y la sane, ahora pido que este diablo que la tiene atada en forma de sordera, sal de la mujer, yo te conjuro por el señor Jesucristo que la dejes, ¿me oye usted ahora? ¿me puedo oír? no sólo eso, pero para que usted sepa ahora que su oído es para usted, usted tenía un problema femenino también, ¿no es cierto? se ha ido de usted, ¿acepta usted eso? hay algo extraño acerca de usted, usted entre usted y yo hay aguas verdes ondulantes, usted viene de algún, usted viene, usted es una misionera y usted vino aquí de, usted viene de China, usted le está ministrando a gente amarilla, a chinos y usted me quiere hacer una pregunta, usted quiere preguntarme si usted debe de considerar acerca de regresar o no, eso es verdad, ahora cree usted que va a regresar allá normalmente y sana, siga su camino regocijándose, Dios sea con usted, tengan fe, sí señor, problemas estomacales, muy serios y complicados, permítame su mano, oh sí, es un problema estomacal muy serio, solo Dios puede rescatarlo ahora, ¿lo cree usted? ¿cómo podría saber yo que usted tenía problemas estomacales por poner mi mano en la suya? eso es correcto, mi hermano, ¿cree usted que va a sanar? su nombre es Allen, ¿no es cierto? su apellido es Groose, ¿no es cierto eso? Dios le bendiga, usted viene de Waukegan, Illinois, regrese y vaya a cenar, problema femenino, ¿cree usted que va a sanar? quiero preguntarle algo, cuando usted dejó su asiento allá atrás, hace algunos momentos, algo sucedió, ¿no es cierto? ahora avance a casa, regocíguese y váyase agradeciéndole a Dios y siendo feliz. Problemas de mujer, artritis y muchas cosas mal, ¿cree usted que Jesucristo la hará sana? yo lo creo también, mi hermana. Padre celestial, yo bendigo a esta mujer en el nombre del Señor Jesucristo y ahora permite que el Espíritu Santo vaya a ella y que la bendición que ella pidió sea concedida en el nombre de Jesús, amén. Dios la bendiga, hermana. Siga su camino regocijándose. ¿Cree usted? Entre usted y yo hay sangre fluyendo. Se está poniendo blanca. Bueno, la razón de eso es que usted tiene diabetes y la diabetes y la diabetes lo está haciendo ciego. ¿Cree usted que se irá a casa para ser sanado de la diabetes y recobrar su vista? ¿Cree usted que está parado no en la presencia de su hermano sino en su presencia? Yo lo bendigo yo lo bendigo mi hermano y he hecho esa cosa de usted en el nombre de Jesucristo. Amén. Váyase feliz regocijándose creyendo con todo su corazón. ¿Qué si le dijera que usted sanó cuando estaba sentada ahí en el asiento lo creería con todo su corazón? Dios le bendiga. Mucho gusto, señor. ¿Cree usted que soy? Sea reverente todos un momento. Usted está aquí por alguien más. Es su esposa. Tiene algo mal con su espalda. Es un problema espinal. Esa mujer sentada allí tiene artritis en su espalda. Está sentada allá atrás con algo rosa puesto en la cintura. Sí, pero no es su esposa. Pero usted tiene artritis en su espalda y la pude ver sentada de cara llena. Y así que la mujer que está sentada a su lado allí tiene artritis también. Y la mujer directamente detrás de usted tiene artritis. La mujer de blanco es correcto. eso señora las tres pónganse de pie. Dios les bendiga. Esa es la razón por la cual el demonio lo estaba tironeando. Ve, usted va a encontrar a su esposa diferente sin ningún problema y usted tiene un problema rectal. ¿No es cierto? Vaya creyendo a Dios ahora y sea sano mi hermano. Yo lo bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga. La diabetes es una cosa mala pero Jesucristo es un sanador. ¿Lo cree usted? ¿Lo acepta? Entonces en el nombre de Jesucristo vaya y sea sanado. Tengan fe. La mujer de color sentada allá atrás con un vestidito rojo posiblemente haya quedado. ¿Tiene usted tarjeta de oración señora? ¿No la tiene? ¿O sí? ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? La mujer allá atrás con anteojos ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? Póngase de pie por un momento si no la tiene. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree que Jesucristo la sanará? Usted se está preparando para una operación ¿Usted sabía eso? ¿No es cierto? Tiene rotura en el apéndice ¿Es correcto eso? Pero Jesucristo la hará sana si usted lo cree. Ponga su mano sobre ese hombre que está sentado enfrente de usted allí debido a que está sufriendo con un problema de nerviosismo. Está sentado allá atrás por el Señor Jesús yo condeno a todo diablo que ha sido reprendido en el nombre de Jesucristo apártate de ellos. Amén. Amén. Tráigan a la señora. Oh hijos del Dios viviente que no reconocen que su Señor Jesús está aquí no su hermano más su Salvador. Tengan fe Somos desconocidos Señora Eso es verdad Inclinen sus rostros sólo por un momento Señor en el nombre de tu Hijo Jesús quita este espíritu de sordera de la mujer para que pueda oír bien y claro otra vez Padre Todopoderoso yo reprendo este diablo en el nombre de Jesucristo Amén. Un momento sólo quiero probar su audición ¿Puedo oírme bien ahora? ¿Puede oírme ahora? Usted es dura de oído Quiero preguntarle algo ¿Cree usted en el servicio de esta noche? Ahora yo pudiera despedir a la mujer pero hay algo que me sigue moviendo hacia ella hay algo diferente Permítame su mano por un momento No ¿Cree usted que soy su siervo? ¿Cree usted que los secretos de todos los corazones están siendo descubiertos ante Dios el cual sabe todo al respecto? ¿Cree usted que Jesucristo está parado aquí el mismo que me dio este traje y lo trae puesto en esta noche? En cuanto a sanidad Él ya la sanó pero Él sabría lo que usted ese abismo en usted que le está haciendo desear Sí Usted tenía un malestar en su estómago era un tumor ¿Es correcto eso? Está muerto se ha ido de usted Yo sigo viendo a un muchachito parado a su lado o algo Oh, es un muchachito Oh, es un muchachito Usted tiene un muchachito con usted pero no es suyo Es su sobrinito Eso es correcto Usted no puede enviarlo a la escuela a causa de que tiene las anginas malas ¿Es eso correcto? Vaya y ponga ese pañuelo sobre Él Él se aliviará ¿Lo creen? Recibamos al Señor Jesucristo ahora mismo ¿Dónde están? Elegidos Llamados Ungidos Colocados en Cristo sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús ¿Creen ahora? Pónganse de pie entonces y reciban su sanidad cada uno de ustedes Oh Dios del cielo Yo reprendo a todo demonio en el nombre de Jesucristo Sálganse de ellos en el nombre de Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias!